El ganador de la quinta edición del Conquistador del Fin del Mundo, Gochón Mantuliz, y el periodista del diario Vasco Gorka, La Rumbide, presentan hoy en el FNAC el libro Diario de un Conquistador, un libro que recoge un poco los entresijos de uno de los concursos más duros de la televisión. Bueno, Gochón, cuéntanos, ¿vamos a descubrir algún episodio que no hayamos visto en la televisión? Sí, claro, o sea, lo que es la historia que contamos es lo que se ve en la tele, pero contado desde los ojos de un concursante, ¿no? O sea, las cosas que contamos y relatamos en el libro, nadie las ha visto y son las cosas que la gente quiere saber o sospecha, pero no tienen las cosas claras. ¿No nos puedes dar alguna pista de esas anécdotas, de esos episodios? Pues una cosa sí que para nosotros es el día a día, que la gente tampoco sabe, que cree que del campamento, los duelos y tal, que vamos andando, se nos ve con la mochila y tal, pero nos llevan a todos los sitios en furgoneta, porque claro, allí las distancias son muy largas, entonces tardaríamos días en llegar. Entonces, al final, en el día a día nos mueven en furgonetas, que para nosotros es una tontería, porque allí lo vivimos día a día, pero la gente es algo que no sabe. Contamos un poco también las trampillas esas de comer, que la gente piensa que se come muchísimo más, al final no comemos casi nada fuera de las cámaras, igual si consigues algo ahí de estrangeas, y esas son las cosas que contamos un poco en el libro. ¿Pero conseguís más comida de lo que vemos en televisión? No, nosotros, bueno, desde luego en mi edición y en mi equipo conseguimos una vez, pero nada, con si eres igual, yo que sé, un paquete de galletas para 12, que al final no es nada, o sea, se da menos de una galleta cada uno, pero claro, allí tener eso es, vamos, como aquí tener un banquete. ¿Y eso sin que se entere la organización y no os penaliza? Por supuesto, la organización no se tiene que enterar de nada, porque vamos, te arriesgas a que te penalicen. Bueno, Gorka, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Creo que a raíz de hacerle una entrevista a Gochón, cuéntanos. Eso es, pues nada, le entrevisté cuando acabó El Conquistador del Fin del Mundo para el Diario Vasco, y bueno, luego le envié la entrevista, congeniamos bien, surgió casi de manera natural esto de hacer un libro, y nos metimos a ello, y han sido como nueve meses de trabajo, y hoy es el día que ve la luz, y hasta desde el martes a la venta en todas las librerías del CAR del País Vasco, y lo presentamos a la FNAG, o sea, que muy contentos, y espero que a la gente le guste. Gochón, ¿qué es lo peor, pasar las penurias que pasáis o aguantar a corta? No, bueno, a mí no me tocó aguantar a corta, pero seguro que es peor pasar hambre y frío que aguantar la corta, seguro. ¿Pero pasáis mucha hambre y mucho frío? Sí, 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 sí. El frío pasamos un montón, porque eso se ve, al final estamos allí muy, muy, muy al sur, y hace mucho frío, y luego hambre, para que hagáis una idea, yo, son 36 días de aventura al final, y yo bajé 8 kilos en esos días, o sea, que sí, que sí que se pasa hambre. En el concurso también tuviste algún roce con algún compañero, creo que con Yosu no te llevabas demasiado bien. ¿Cómo es tu relación ahora? No, sin más, no la hemos continuado. Se quedó allí y hasta alguna vez nos hemos encontrado, pero nada, no. ¿Y cómo es Julián Yanchi cuando se apaga el pilotito? Porque cuando le vemos es bastante duro con vosotros. Sí, durante el programa es muy duro, y bueno, cuando se apagan los micros y las cámaras él apenas tiene relación con nosotros, porque tiene que mantener unas distancias, no puede al final congeniar con los concursantes. Entonces, yo también, cuando empezó el concurso me dio un poco de decepción, porque yo pensaba que era un tío majo y tal, y bueno, pero en cuanto acaba, vamos, es un tío encantador, es muy majo, pero al final su trabajo es lo que tiene que hacer y lo que se ve en la tele, pero fuera de cámaras es un tío encantador. Y bueno, fuiste el ganador, nosotros vemos el programa desde televisión, pero ese programa está grabado, ¿te costó mucho mantener el secreto? Sí, claro, claro, porque nosotros lo grabamos en octubre, se empieza a emitir en enero y hasta mayo me parece que no se sabe cómo ha terminado, entonces claro, el aguantar eso, pues para los amigos, para la familia y tal, no se aguanta. ¿Seguro? ¿No dijiste, ah, lo comí? No, no, claro, claro, se te escapa, o sea, no aguantas, me hice el puerto de una semana, pero ya no aguanta más. ¿Firmáis algún contrato en el que se especifica que no podéis revelar el nombre del ganador? Sí, claro, hay que firmar el contrato que no puede revelar ni cómo ha ido el programa ni nada, pero bueno, yo creo que es un poco más relacionado con los medios de comunicación y tal, para que no salgan públicos, pero yo creo que en tu entorno al final es lógico que se, perdón, que se te escape por lo menos. ¿Qué ha sido lo peor y lo mejor de tu paso por este concurso? Pues lo mejor, pues todo, la experiencia, la gente que he conocido, las cosas que he visto, lo que he vivido, todo, o sea, es todo positivo y lo peor, yo creo que no hay nada malo, al final la experiencia ha sido increíble, tanto por los buenos como por los malos momentos, no me llevo nada malo de la aventura. ¿Volverías a concursar? De cabeza, sin pensarlo, sí, sí, sí. ¿No sé si podéis volver a presentaros a los castings? Que va, no, no, no se puede. La única opción sería ir de capitán, pero eso depende de la organización, no de nosotros. ¿Estás siguiendo la edición de este año? Sí, 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 la veo. ¿Quién es tu favorito? Bueno, todavía es muy pronto, han estado todos juntos y no ha habido tiempo para ver quién destaca o no, entonces tampoco tengo así ningún favorito. Pues nada, Gochón, muchas gracias y que tengáis mucha suerte. Ayer estuvisteis presentándolo en Bilbao, ¿no? Sí, lo presentamos en Bilbao y movió mucha gente, vinieron muchos congresantes de mi edición, de esta edición también estuvieron casi todos y nos lo pasamos muy bien y yo creo que a la gente salió contenta. Pues nada, muchas gracias, ¿eh, Gochón? Adiós.